Natural, el único postre hecho de frutas y verduras naturales preparados al momento. Haz tu combinación con las frutas o verduras que más te gusten y disfruta lo rico y saludable de un postre natural. ¿Cuál prefieres? ¿El vigorizante? ¿El curativo? ¿Quemagrasa? ¿Depurativo o diurético? Mmm, ricos y saludables. Del mismo modo selecciona dos frutas de tu agrado para tu yogur. Todos nuestros postres son endulzados con stevia. Naturalia, postres naturales en Plaza Río.